¿Se siente aquí en Ecatepec la sorpresa y la gente? ¿Cómo te emocionó? Sí, muy contenta, como ya muchos sabían, no podía estar a veces en estas arenas y la verdad la gente quería verme, quería verme en otro tipo de encuentros y hoy pues me recibieron muy bien y yo como soy una luchadora que siempre está preparada para muchas cosas como lo dije, voy por nuevos retos y hoy lo demostré, o sea voy poco a poco porque la verdad hay muchas cosas que son nuevas para mí pero yo como siempre digo, un buen luchador está preparado para esto y para muchas cosas más Ya de ahí era un compromiso importante, ¿no? Sí, estuve muy feliz, también en una función muy motivante que estuve allá y la verdad no nos llevamos el triunfo, pero bueno, estuvimos presentes y con esa oportunidad que nos da el triunfo para poder alternar con otros rivales también de otros países Como bien comentas, llegas para cosas grandes, ¿está en tu mente el reino de reinas? Claro que sí, todo va poco a poco, claro que me gustaría enfrentarme por el reino de reinas los campeonatos mixtos, ahora que tengo a mi esposo también me gustaría poder estar con él por esos campeonatos y por muchas cosas, o sea, porque la verdad no tengo miedo yo siempre he entrenado con hombres, mi preparación la tuve muy fuerte y la verdad enfrentarlos no me da miedo, tengo muchos recursos, tengo muchas sorpresas porque a lo mejor ahorita ven a Dalís así como muy tranquila, ¿no? pero la gente que realmente me conoce, la gente que realmente ha seguido mi carrera sabe que soy una luchadora de reto y que la verdad nada tranquilita soy entonces por ahí puedo dar una gran sorpresa una cosa son redes y otra cosa es el público que te ovaciona y es el que paga tu boleto eso es, eso es lo que siempre lo digo, las redes a veces nos engañan, ¿no? a veces nos dejamos llevar por muchas cosas pero yo soy una luchadora como tú también lo sabes que cuando me he ganado mi respeto en las arenas en las arenas me he ganado el respeto y vengo al terreno independiente a ganármelo también yo sé que ellos tienen a sus luchadoras que han estado aquí batallando con ellos también y yo lo vengo a hacer porque la verdad siempre me gusta empezar desde abajo hasta llegar hasta arriba muchas gracias no, gracias a ustedes